El desierto, suena, nieve y volcán, que al andar dejo mi espía. En RCTB recibimos el nuevo milenio lleno de orgullo y optimismo, porque siempre hemos creído... ¡Venezuela! Venezuela en Navidad, recibimos el nuevo milenio, con este canto que llena de orgullo a mi pueblo entero. Creemos en Venezuela y cambiamos a su ritmo, alegría y optimismo de RCTB. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo del país, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, una nueva Venezuela, ayudamos a crear. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, creemos en Venezuela y cambiamos a su ritmo, alegría y optimismo de RCTB. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. RCTB, que felicidad, se mueve al ritmo de la gente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.